Mis amigos, qué grato y bueno estar de vuelta con ustedes, aquí en mi canal de YouTube, donde ya saben, es completamente fácil suscribirse, pin, tocan y alertan la campanita de suscripción para que estén atentos en cada informe mío que contenga entrevistas, live, que contenga noticias, primicias e informes bien documentados. Documentados con invitados, con voces y con documentos en mano, es lo que me gusta a mí. No voy a ir a que sentarme a hablar por hablar, para ganar like, que ustedes me sumen en reproducciones, perfecto, es lo ideal, pero por lo menos hacerlo para que ustedes se sientan que han sido retribuidos con cada investigación y que dicen, valió la pena ver este mano. Pues bien, hoy el tema, en esta tarde tranquila, previa a la jornada del campeonato colombiano, es como está planteado en la pregunta. La pregunta que estoy haciendo es, ¿resultados, proceso? ¿Hasta dónde en Colombia los directivos aguantan proceso o hasta dónde definitivamente es lo que marca el resultado? Marca todo. Si no hay resultado, caen cabezas. ¿Y qué es lo más fácil hoy en Colombia? Pues decirle al técnico, usted, ya no más, se va. Usualmente y pocas veces, no usualmente y pocas veces, creo que ustedes están de acuerdo conmigo, pasa que corten 5 o 6 jugadores. No, alguna vez el Deportivo Cali, por allá en época de Rodrigo Toya, mandó 6 jugadores a entrenar con las reservas, con las inferiores, y le dio resultado. El equipo terminó su campeón con Pedro Sarmiento. Hoy no lo pueden hacer, está la gremiación y está lo demás, por eso es más fácil siempre romper la cuerda por lo más delgadito. ¿Qué es lo más delgadito? Que caiga la cabeza del técnico. Y como el circo siempre pide sangre, pues le traigan la cabeza del técnico. Hoy en Colombia, una situación subgéneris, quien lo creyera, han caído 5 técnicos. Han robado cabezas de 5 técnicos. Dos de ellos se mantienen dentro de un proyecto de manejo inferior, deportivo y demás, pero como técnicos cayeron, o sea, cayeron 5. En Colombia había pasado mucho, el tema de que se mantuvieran técnicos hasta la sexta, séptima fecha, fueran cayendo graneados y se completaran 5 en 10 fechas. Pero es que lo dije aterrador, han caído en solamente 5 fechas, 5 técnicos. Y lo más preocupante y grave, en una fecha cayeron 4, cayeron 4 técnicos. Muy delicado, muy grave y bastante preocupante para el tema del fútbol, señores. Las estadísticas dicen lo siguiente, atención. Esta tabla es linda, ¿no? Puesto 15, Deportivo Cali, con 5 puntos. Puesto 16, Caldas, con 4 puntos. Puesto 17, Patriotas, con 4 puntos. Puesto 18, Santa Fe, con 3, grave. Horroroso lo de Santa Fe, como diría Luis Alfredo César, saludo para él. Puesto 19, Atlético Huila, 2 puntos. Puesto 20, Pasto, 1 punto. Resulta que a este grupito de 6 equipos, del puesto 15 al 20, ya se fueron 4 técnicos. Se fueron Once Caldas, Lara, Patriotas Bernal, Huila, Dayron Pérez y el Deportivo Pasto sacó a su técnico también. Sacó al profesor... A ver, se me escapó el nombre del propio hombre. Por aquí lo tenía. Aquí está el técnico del Deportivo Pasto, el profesor Ruiz también cayó. Cayó. Y a ello le sumamos que cayó el profesor Amaranto Perea para completar los 5 técnicos. Y Amaranto cayó con una producción del 52%. Pero no ganó, no ganó nada. No ganó título, peleó fases de Sudamericana, Copa Libertadores, pero no pasó a hacer lo que Barriquilla querían. Y para muestro un botón, Junior pasó de grandes inversiones en técnicos, jugadores, a un poco menos. La parte económica ha bajado un poco para el famoso Fair Play que llaman. Es más, lo que debe entrar que lo que sale. Que pocos equipos, como el caso de Junior Nacional, lo cumplen a cabalidad realmente en el mundo entero, se trata de cumplir. Sigo con datos. Atención. No quería dejarlos ir sin antes hacerle una invitación. ¿Cómo le parezca que esta invitación me llegó? Para usted que le guste la inversión, el comercio. La acepté, ensayé y me fue de película, papá. Moonfex es una plataforma de comercio e inversión que ofrece la posibilidad a usted y a mí de adquirir una amplia gama de herramientas de comercio. Entre las cuales están 12 criptodivisas, muchos pares de divisas, varios índices y acciones. Invertir, meterse en la parte económica para asegurar el futuro. Reitero, yo comencé y está marcando el taxímetro. Me está yendo bien, está subiendo. Ensáyera. Usted no debe ser experto. No fui experto yo. Rápido aprendí en finanzas o ser inversor para convertirse en un operador. Simplemente usted puede aprender los fundamentos del trading y los mercados financieros con la Academia de Trading de Moonfex. Ahí está el enlace en la parte baja para que acceda. Simplemente ensaye a ver cómo le va y me dice si le estoy mintiendo. Además, la Academia de Trading de Moonfex tiene webinars, guías y cursos gratuitos en Moonfex. Es la interfaz muy simple y facilísima de usar. Moonfex, reitero, ya la usé. Hombre, ¿cuánta gente en una época anterior se hubiera enterado que existía esto y estaba bien? Reído de la vida. Reitero, aprenda a operar, aprenda a trabajar como un profesional y gane en grande con Moonfex. Gane en grande, papá, grábese esta. Haga clic en el enlace en mi video, en mi video que está registrado y regístrese en la plataforma. No nos olvide, Moonfex, comience a dar la bienvenida a usted al mundo de la inversión, el comercio y demás. Bueno, aquí está lo primero. Fecha 4, Deportivo Pasto cayó, Giovanni Ruiz, 1.12. En la fecha 5, 11 caldas, Eduardo Lara, 4.15, cayó. No aguanto más, jugaba re feo el caldas. En la fecha 5, Amaranto Perea, 6.15 y eliminación de Sudamericana, grave. Patriotas, 4.15, también cayó en la fecha 5. Huila, Dayron Pérez, 2.15, también cayó en la fecha 5. ¿Quiénes están en Salmuera? Dos. Dos están en Salmuera. Están en dudosa reputación y continuidad. Uno, Alfredo Arias. Y dos, Harold Rivera, de Santa Fe. Arias tiene 5 puntos de 15. Rivera, 3 de 15. En una de las peores campañas del Deportivo Independiente de Santa Fe. Atención. El profesor Amaranto Perea dejó abierto el debate. Porque hay los defensores, los que predican, no, ¿cómo van a sacar a Amaranto? Muy bien trabajo el proceso, hay que apoyarlo, hay que continuar el proceso. Por más que fracase, 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 para algunos hay que insistir en el bendito proceso. Para otros, el proceso y los resultados van hasta un límite, viejo. Es como cuando acompaña al amigo hasta el borde de la tumba. No te puedes tirar de cabeza ya porque te mueres con él y tampoco. Y Amaranto cayó. Pero lo curioso es que Amaranto no salió a decir nada diferente, nada, digo, normal. Por lo contrario, dijo algo normal y dejó silenciado a los criticones. Te dicen que cómo van a cortar procesos. Esto dijo Amaranto Perea de manera extraordinaria. Me pareció prudente porque dejó la puerta de beta para el debate. Cuando lloramos más nosotros, suda más la tapa que la olla. A ver, Amaranto. La decisión creo que es acertada. Es conveniente para ambas partes. Porque le permite al Junior también, digamos, reconducir el camino. Son muchas fechas las que quedan todavía. Y me parece que en buena hora se toma la decisión. Ya, clarito Amaranto Perea. Dice que está de acuerdo, que era el momento indicado, que le dieron muchas oportunidades. Y entonces, los defensores, ¿dónde están? Los abogados. Después de lo que dijo Amaranto. Amaranto se perratean todos sus abogados. Perfecto. Y después, el técnico del Deportivo Cali en rueda de prensa. Porque el técnico del Cali ya había dicho en el pasado partido terminado, cuando empató con Millos aquí de Milagro. Un partido feísimo. Se despidió de periodistas, de camarógrafos. Los jugadores le pidieron, parece, no me consta, que continuara. Pues bien, hoy en rueda de prensa, Alfredo Arias fue también clarito. Y prácticamente que dijo que su continuidad depende de victoria ante Alianza en Barranca Bermeja. Si no gana, se habrá ido. Y algo principal que lo voy a destacar, de mi parte, Petit Suarango. No todos los técnicos dicen que se van sin cobrar un peso. No, me voy, pero me pagan todo el contrato. Si no, no me voy. No, este hombre acaba de decir públicamente, y lo van a ver en la respuesta, que él se va y cobra solamente hasta el último día que trabajó. Hasta el último día que trabajó. Es decir, se va el domingo. Hasta ese día trabajó. Me acuerdo del queso Fernández en América, no jugaba. Y ese tipo le dio vergüenza, le dio pena. Le digo, no, no estoy jugando, estoy fracasando. Me voy y no cobro un peso. Hombre, que aplaudo. Y si Arias también lo hace. Si desafortunadamente por cosas le va mal y no gana el partido en Barranca y le toca irse, también aplaudo. Porque es un hombre de coraje, un ser humano para mí claro, y que es consecuente con la constitución humana. Es decir, ¿por qué cobrar cuando no he dado resultados realmente positivos? Elogio de eso, lo aplaudo de parte de Alfredo Arias. Aquí está el profesor Arias hoy en rueda de prensa diciendo que si no gana frente a la Rianza, se va a ir. Bueno, para nosotros es fundamental, sí, los puntos, pero ya digo, es fundamental conseguir esos puntos a través de jugar y de defender mejor. Tenemos que defender primero mejor y después jugar bien. Que si el futuro mío depende de ese resultado, y seguramente sí. Pero quiero aclarar que yo tengo una manera de pensar acerca de esto de ser entrenador. Yo no voy y tomo el puesto de entrenador cuando voy a un equipo. Alguien me llama, alguien está convencido de que yo puedo ser el entrenador. Tampoco soy yo el que me voy a sacar, ¿entienden? O sea, puedo, sí, como lo he dejado abierto y bien claro, yo estoy abierto a que, y liberada las manos del presidente, de la directiva, tienen libres las manos para ellos tomar la resolución que tengan que tomar. Y, como dije anteriormente, hay una cláusula onerosa para las dos partes. De mi parte, solo voy a cobrar hasta el día que trabajé. No puedo hacer más que eso, Maleja. O sea, no encuentro que un ser humano en su trabajo pueda hacer más que eso. Brindarse, ofrecer lo que tiene que es entrenar un equipo, porque no prometemos otra cosa más que entrenar un equipo. Y que después los mismos que nos contrataron sean los que tomen las decisiones y serán aceptadas con el agradecimiento del caso, sea cual sea ella. Sea que continuemos o sea que no continuemos. Son las reglas de este juego y yo las entiendo. Espero que haya sido, hasta haber sido claro, Maleja. Perfecto. Allí quedan las conclusiones para que ustedes las saquen. ¿Resultado o proceso? El formato en Colombia, mis amigos, no aguanta procesos de nada. No permite procesos, ni siquiera eliminatorias. Se van cambiando las generaciones, que es diferente. Una cosa es generación y otra cosa proceso. ¿Cuál proceso puede tener un seleccionador nacional, entrenador, cuando es simplemente seleccionador? Tres, cuatro días antes le llegan a sus jugadores sin oportunidad de trabajar. Se metan a condición, a pongan a jugar, trata de amalgamar lo mejor y a la cancha. Muy complicado hablar de procesos. En Colombia, con mayor razón, cuando tenemos solamente torno de cinco meses, dos torno de un semestre, es dificilísimo. Alguna vez nacional implementó, con Osorio, con Reda, y le dio el resultado. Pero no se demoró como diez años. Después la paciencia colmó. Osorio se fue, se fue también el profesor, el brasilero que trajeron acá. Se han ido varios de nacional también. Entonces, el tema proceso en Colombia no aguanta. Aquí están. Era para dejarles a ustedes con esa información. Espero que les haya gustado y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Quién caerá? ¿Jarol Rivera o Alfredo Arias? Yo no quiero que caiga ninguno. No me jacto de eso. Pero el fútbol es de resultados. Y han caído cinco. Y seguramente seguirán cayendo las hojas del calendario. Un abrazo.